¡Ajá! ¡Vaya, vaya! Siempre he de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré arrancarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor mi vida está perdida Tu consuelo es mi desventud Buscaré tu amor En el corazón Vivirá encendida la ilusión Buscaré tu amor En el corazón Vivirá encendida la ilusión Te adoro Te adoro Ajá Siempre he de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré arrancarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Para ser feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Si tu amor mi vida está perdida Por consuelo es mi desventud Buscaré tu amor En el corazón Vivirá encendida la ilusión Buscaré tu amor En el corazón Vivirá encendida la ilusión Ajá En el corazón Movistar En el corazón Escadme En el corazón Fajaros Gracias.